Hola amigos, espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy día una vez más quería dar las gracias por su tiempo, por suscribirse a mi canal. Espero que les guste este video. Hoy día quería hablar un poco de por qué la importancia de educarlos en la alimentación a nuestras parejas. Fíjense cómo está educado en la alimentación y come el huevo como si le estuviéramos dando un tenebrio. Esto es importantísimo a la hora de que cuando ellos tienen que alimentar a su pichón. No solamente el huevo, sino le ponemos el brócoli. También va a comer brócoli. Es importantísimo educarlos en la alimentación a comer huevo, choclo, pepino, brócoli, zapallito. ¿Por qué? Porque lo más difícil es que nuestras aves logren embuchar a nuestros pechones. ¿Sí? Ese es el paso más difícil que nosotros necesitamos lograr. Esto lo vamos a lograr si educamos a nuestras parejas a comer cosas naturales, a comer alimentos naturales y con los cuales nosotros... Mira, acá voy a estudiar un pedacito de zapallito de zapallito de arroz. Cosas naturales y que nosotros tengamos accesible a la hora y en la época de la reproducción. ¿Por qué? Porque con todo lo que ellos se alimenten, ellos van a alimentar a nuestros pichones, que es lo que necesitamos. Porque nosotros podemos preparar una pasta de embuche mágica, pero nunca vamos a lograr asemejarnos al alimento y al embuche que le dan los padres. Porque los padres, a través de la saliva, le pasan anticuerpos a los pechones. Y eso nosotros no lo vamos a lograr. Entonces, sí o sí, necesitamos que los primeros días, por lo menos los primeros cinco días, los padres embuchen a nuestros pichones. Entonces es fundamental... Mira, ahora les voy a dar un pedacito de pepino. Es fundamental educarlos en la alimentación a nuestros silvestres, para que ellos, después, con lo que ellos comen, van a alimentar a los pichones. Es el paso más difícil. Normalmente, en los primeros días, se terminan perdiendo a los pichones. Y eso no es porque los padres sean malos creadores. Es por falta de experiencia de los padres y falta de experiencia nuestra. Falta de experiencia a la hora de alimentar a los pichones. Entonces, lo importante es educar en la alimentación. Que logremos que ellos tengan una alimentación variada, natural, con una buena cantidad de proteína. Y eso va a ayudar a que los padres vayan a embuchar a los pichones, que es lo que necesitamos. Pasado el tiempo, los padres van adquiriendo experiencia a embuchar a los pichones. Y nosotros vamos adquiriendo experiencia a saber cómo educar a nuestros pichones. De cómo darles el material que necesitan nuestros silvestres para embuchar a los pichones, que es lo necesario. Después nosotros también los ayudamos. Pero es fundamental educarlos en la alimentación. Que nuestras aves tengan una alimentación variada, natural, y que ellos lo coman así como lo pueden ver. Que sea algo natural para ellos. Eso es fundamental a la hora de la reproducción. Es fundamental a la hora de poder tener el éxito de que nuestros padres embuchan a los pichones. Que realmente es el paso más difícil. Y eso se va adquiriendo a través de los años con las parejas. Por eso las parejas, lo mejor es que estén siempre juntas. Año tras año van a ir mejorando. Van a ir mejorando en la educación. Van a ir mejorando en cómo embuchar a sus pichones. Y nosotros también, año tras año, vamos a ir mejorando de cómo educar a nuestras aves. Y vamos a ir mejorando en poder proveerles a nuestras aves todas las herramientas necesarias para que ellos puedan embuchar a nuestros pichones. De esta manera, vamos a lograr que nuestras parejas puedan concluir el ciclo y embuchar a nuestros pichones. Así que bueno, espero que esto les guste, que les sirva. Y les mando un gran abrazo. ¡Gracias!